cáncer en los sistemas hidráulicos, no hay sólo cavitación por bombeo, hay cavitación también en embarcaciones, también tienes cavitación en las tuberías y un escenario muy conocido para que se forme o bueno para que llegues a tener cavitación es cuando el NPSH disponible no cumple con los requerimientos de nuestro sistema, en todo caso vamos aquí a poner un poco de nomenclatura cavitación ocurre un escenario muy particular, un escenario cuando la presión disminuye hasta por debajo de la presión de vapor, esto es con S, cuando la presión disminuye hasta por debajo de la presión de vapor, qué pasa cuando ocurre esto, se te forman burbujitas en la bomba se forman burbujitas o se forman cavidades, de ahí viene el nombre de cavitación, se forman de esta manera burbujitas o y estas burbujitas con el paso, con el recorrido aquí en nuestra bombita por si acaso, dónde ocurre esta cavitación, ocurre, esta es nuestra bomba, voy a sacar un gráfico tal vez acá está, así es un bombeo en particular, tiene el impelente gira, generando vacío y mediante eso pues de la vez aguita sube ahora, si te das cuenta aquí, esto está a unas velocidades que ni te imaginas y si te forma cavitación, si se forman burbujitas en aquí, muchas veces se destroza la bomba o su tiempo de vida se hace muy muy cortito entonces en este puntito, si la tensión, bueno si la presión en el sistema disminuye hasta debajo de la presión de vapor se forman cavidades, estas cavidades a la velocidad en la que se encuentran chocan con el impelente de la bomba, generando erosión en nuestras bombas puedo mostrarles otros ejemplos, claro, a ver aquí otros ejemplos, acá está aquí ya la bomba no sirve, yo lo considero que no sirve, esto ya no sirve para nada también aquí tenemos otros ejemplos, y aquí puedes apreciar esto, lo que les digo entonces, mucho cuidado con la cavitación ahora, si se dan cuenta aquí, yo a mano alzada he hecho esto donde está mi ejemplo, acá está yo a mano alzada le he dado una altura de succión acá, una altura cualquiera pero no puedes hacer eso, no puedes hacer eso únicamente puedes alzar, bueno, tienes una tubería de succión muy muy reducida tienes un rango en el que no puedes ya pasarte de ese rango por eso es que las tuberías de succión son muy muy cortas no son tan grandes como las tuberías de impulsión no puedes ponerle unos 100 metros de tubería de succión porque a nivel del mar, lo máximo, lo máximo que puedes succionar son 10 metros y es un caso muy particular, ¿no? en las, en las, en estas, en los árboles y eso, encontraba por allá un documental de que ¿por qué los árboles succionan más de 10? hay árboles que tienen más de 10 metros, ¿no? y en teoría no puedes succionar más de 10 metros ¿qué pasa? ¿qué pasa con la física ahí, no? con los árboles eso es un tema muy, muy interesante para tratar, ¿no? pero, ahora, en este tipo de estructuras nosotros no podemos jugar, ¿no? con la, con la naturaleza ahora, en este caso, no solo podemos, eh, darnos un criterio aquí, cavitación solo podemos tomar un criterio en este caso y vamos a tomar un criterio en, en la materia de ingeniería sanitaria 1 viene a ser el, el criterio de la altura neta positiva de succión o NPSH o CPSH también se suele llamar si, bueno, en otras nomenclaturas en español acá está, a ver a ver, a ver, aquí debe estar, acá está, acá está, acá está, acá está ya, no, si se dan cuenta aquí está con CNPSH disponible, ¿no? disponible también es lo mismo que decir como A9 porque viene del inglés únicamente ahora, manejar dos ecuaciones no lo veo muy conveniente manejar una ecuación, pues, pues, es más sencillo, ¿no? y esto es lo que vamos a hacer ahora el NPSH disponible es de ti, viene de ti este es el disponible viene tú lo calculas, mira, de tu sistema depende del sistema es muchas, este, 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 por si acaso es pregunta de examen, ¿no? es muy importante que lo tengan claro para los teóricos depende del sistema y tú lo calculas tú lo calculas tú lo calculas y tú lo puedes modificar tú lo puedes modificar ahora ¿cómo se calcula? únicamente le restas a la altura atmosférica le restas todas las alturas que tengas en tu sistema primeramente está la altura estática menos la altura altura de vapor menos las pérdidas de carga por fricción menos las pérdidas de carga localizadas entonces, esa es la ecuación muy, muy, muy básica aquí la altura estática no siempre es negativa esto puede ser positivo o negativo ahorita les explico por qué esto puede ser positivo y eso también puede ser negativo porque depende mucho de la forma en la que tengas instalado tu sistema ahora, aquí tenemos dos casos ¿no bien? el primer caso que les decía al inicio es que nuestra altura nuestra fuente está por encima del eje de la bomba cuando está por encima del eje de la bomba vas a tomar el positivo siempre vas a tomar el positivo en esa ecuación y esto recuérdenlo siempre ¿no? ya no puedo cambiar de color acá está siempre acá vas a tener el positivo siempre vas a tomar el positivo ¿por qué? porque está a favor la posición de tu fuente está a favor del eje de la bomba entonces siempre va a ir como positivo porque vas a ganar mientras que al revés y esos son los casos más tradicionales cuando el eje de la bomba esté por encima de nuestra fuente en todo caso tenemos altura de destrucción en este caso siempre vas a tomar negativo siempre, siempre aquí te dice altura de destrucción altura estática de destrucción negativa altura estática de destrucción positiva ¿no? únicamente eso entonces esa es la relación ¿por qué en esta ecuación tenemos positivo y negativo en altura estática? ¿no? ahora aquí depende del sistema tú lo calculas y puedo mencionar una cosa más como es que han tenido muchos muchos errores en otros semestres solo es para la tubería de destrucción y es obvio ¿no? es obvio porque esto lo calculamos únicamente en este sistema desde aquí hasta aquí nada más de aquí a aquí ya no importa porque aquí ya rinden otras y sí puede haber cavitación pero no ya no depende mucho de la forma o de la posición en la que tengas instalada tu bomba ¿no? entonces no, no, no importa esto únicamente tomas en cuenta este sistema y eso es con lo que han tenido muchos muchos errores en los anteriores semestres entonces tengan muy muy en claro esto depende del sistema tú lo calculas solo es para tubería de destrucción entonces voy a entrar con cada uno de estos con cada uno de estos términos a más detalle primero la altura atmosférica les decía que a nivel del mar es 10 aproximadamente 10 no es 10 es 10.33 creo a ver altura atmosférica aquí te voy a aclarar una cosa hablar de altura atmosférica altura estática altura de vapor alturas por fricción pérdidas de carga por fricción y pérdidas de carga localizadas es lo mismo hablar con presiones presión de presión atmosférica presión estática presión de vapor también es lo mismo hablar tensión de vapor es lo mismo que hablar como presión de vapor tensión de vapor altura estática energía no se maneja mucha energía pero que quede muy claro porque en el examen no te va a decir el ingeniero eso te va a decir la presión atmosférica es esta y muchos ya tienen ahí bueno ya están con una duda no ven el examen y como el examen no solía estar el ingeniero en los virtuales entonces ni modo quedan ustedes nomás junto con su examen ahora bueno ahora voy a estar yo supongo espero que espero que pueda pueda tener llegar al examen ya entonces tenemos una altura atmosférica es lo mismo que decir como presión atmosférica claro es lo mismo que decir carga atmosférica es lo mismo que decir como carga atmosférica en este caso porque todo todo va a estar en metros todo va a estar en metros no ven ahora aquí altura atmosférica cuánto es les decía que es 10.33 aproximadamente a nivel del mar a nivel del mar a nivel del mar listo no ven ahora tú no tú no estás a nivel del mar no nosotros estamos a unos 2500 2600 metros sobre el nivel del mar no ahora esto va a depender no ven y esto va a disminuir conforme sean conforme tengamos altura y eso está tabulado eso no tienes que saberlo de memoria eso únicamente está tabulado el ingeniero también te va a dar en clases diré en el examen si te piden uno de estos ejercicios a ver vamos a entrar directamente con un ejercicio les voy a mostrar un ejercicio de este tipo acá está tenemos una perdón disculpen tenemos una bomba de superficie tiene las siguientes características altura de succión tenemos 2 metros no nos interesa todavía aquí nada de esto porque todavía no sabemos bueno sabemos pero no estamos entrando a este dato nada de esto nos interesa a ver vamos a entrar con la aquí está nos dice aquí la bomba está a una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar y ya nos está dando el dato presión atmosférica 7.56 entonces ese dato si nos va a dar el dato diré ese parámetro si nos va a dar el dato entonces esto es dato pero a nivel del mar son 10.33 tú no debes considerar estos 10.33 he visto un examen en los que se ha presentado este caso a ver les puedo mostrar acá está en este examen el examen número 17 tenemos presión de vapor bueno nosotros estamos en presiones atmosféricas también tenemos únicamente que considerar esto ya está ahora les decía la presión atmosférica disponible al nivel del mar son 10.33 aquí está 10.34 no hay mucha diferencia y ahora otros han tomado esta presión atmosférica y me han dicho bueno en el examen me han dicho que oye y para qué nos daba esto para qué nos daba esto ubicada la bomba y no sé no sé por qué no lo han tomado no han tomado puntes pero han tomado otros 10.34 a esto lo han restado lo han restado lo han restado entonces eso no deberías haber tomado ¿por qué? porque no está a nivel del mar ahora si te hubieses dado acá porque aquí te está diciendo algo muy claro la bomba está a una altura de 2.500 2.500 metros sobre el mar entonces era obvio que esto no lo tenías que tomar en cuenta ¿no ve? directamente tienes que haber tomado en cuenta la presión atmosférica disponible en la ubicación de la bomba a 2.500 metros está a 7.56 son datos muy muy importantes que debes tomar en cuenta en el examen ¿no ve? porque aquí te está diciendo la bomba está ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar listo hasta aquí ¿hay alguna duda chicos? todo claro ya aquí me dice ¿por qué la velocidad se hacía cero? me dice auxilia eso era en esto un paréntesis antes de antes de seguir la velocidad de aquí se hacía cero porque el nivel dinámico de nuestras bombas bueno de los aquí el tanque si te das cuenta el tanque no va a ser infinito ese nivel no va a tener infinito va a subir o va a disminuir conforme le añadamos agüita ¿no? y le sacamos agüita ahora va a subir y va a disminuir esa relación de velocidad si te das cuenta es muy muy cortita en tanques en reservorios y eso hemos visto en hidrología ¿no ve? en hidrología con el ingeniero Elmer pues hemos visto que los niveles estos niveles van a disminuir y van a ascender pero no se considera ¿por qué? porque son muy despreciables porque ya estamos hablando de embalses en este caso estamos hablando de tanques y las relaciones muy muy cortas ahora esto son únicamente por ahora ¿no? porque lo van a considerar a más detalle cuando estén entrando a las menciones en todo caso ¿no? porque en este caso se hacen unos análisis y simulaciones en los programas que tenemos hoy en día el Pipeflow el Epanet o Watercard y distintos programas que conocemos ya entonces seguimos con lo que estábamos anteriormente acá entonces tenemos la presión atmosférica 10.33 a nivel del mar que quede muy claro siguiente dato es la altura estática altura estática les decía que puede ser positiva y negativa ¿no? porque depende de la posición en la que se encuentra ya lo hemos explicado ¿no? únicamente esto es únicamente succión podría mejor modificar esto ya no poner altura estética podría poner altura de succión altura S mejor así para que no se no haya confusiones únicamente en succión listo entramos con el siguiente altura de vapor nuevamente esto depende de la temperatura en la que te encuentres y esto va a ser dato también dato y finalmente tenemos las pérdidas de cara por fricción y pérdidas de cara localizadas nuevamente repito y voy a siempre repetir esto solamente en succión solamente en succión listo ya está hasta ahí está todo claro altura de vapor pérdidas de cara por fricción esto ya lo saben calcular pueden calcular las pérdidas de cara por fricción por Hassel por Darcy o por Manning según el ingeniero que esté en el examen tenemos las pérdidas de cara localizadas que únicamente dependen a cuántos accesorios tenemos en este caso ahora vamos a ver hasta aquí hay alguna duda a ver ya un segundo ahorita también ahorita vamos a continuar estoy me olvido de enviar un archivo pues no vamos a ver Entonces Simple Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios Ahora esto se complica mucho Cuando te da muchos datos el ingeniero Y ese es el error que muchas veces cometemos Vamos a entrar con el ejercicio Número Vamos a entrar de lleno Vamos a hacer el 17 y ustedes van a hacer el ejercicio Número El ejercicio número 3 Ustedes hacen el 3 y luego el 17 Tienen aquí para verificar Y les aseguro que no va a ser lo mismo Nada que ver va a ser Pero con que tengan Claro los conceptos y sepan Todo lo que les he dicho y manejen todo lo que les he dicho Van a ver que van a poder solucionar este ejercicio No es nadita parecido Al ejercicio que tenemos acá Por eso que alguien me decía que Tienen alguna relación examen pasado Con otro examen pasado, no, no hay ninguna relación Algunas veces se pone bueno el ingeniero Y tal vez nos da un examen Repetido, no, nunca ha dado examen repetido Examen número 17 Únicamente cumplan todo lo que les he dicho Únicamente cumplan eso Porque el ingeniero va a darle De distintas formas Para poder confundirlos a ustedes Tenemos una bomba centrífuga ya Hasta ahí todo claro Una bomba centrífuga Sabemos que es una bomba común Una bomba normal Listo Hasta ahí todo claro Nos dice que Ya, primer dato Altura de succión Listo Ejercicio 17 Punto Altura de succión Nos da ¿Cuánto? Dos metros Dos metros No nos dice aquí La posición a la que se encuentra ¿No ve? Si se vean Vamos a leer todito Y nos va a decir A ver, vamos a seguir Altura de succión Dos metros Hasta aquí no nos dice A qué posición se encuentra Diámetro de la tubería de succión Ya, vamos a poner aquí Diámetro Diámetro de succión Vamos a poner cuánto es Diámetro De succión Es igual a cuánto? Doscientos milímetros Listo ¿Qué dato más tenemos? Tenemos el caudal De 75 litros por segundo Caudal de 75 litros por segundo Listo Tenemos el coeficiente De Hassan-Williams C Listo Eso es adimensional ¿No? Sabemos eso Aquí vamos a aplicar La ecuación de Hassan-Williams O Jason 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 Hay una forma más De mencionarlo Hassan-Williams Jason Jason Jason-Williams Se llaman Suelen llamar otros Si la bomba está ubicada A unos dos mil quinientos metros Sobre el nivel del mar Entonces Ubicación Listo ¿Para qué nos sirve esto? Les he dicho que nos sirve para hallar nuestra altura atmosférica ¿No? Listo Listo Entonces calcular el NPSH disponible Listo NPSH disponible No se confundan Lo mismo es hablar como C Si les da aquí CNPS disponible ¿No? CNPS disponible Es lo mismo decir que esto ¿Por qué esto está en español? Lo que esto es carga Neta positiva Destrucción disponible Y aquí Únicamente está hablando en inglés Nada más El NPSH disponible Listo Entonces nos pide una cosa Calcular Y el ejercicio nos pide Calcular El NPSH Disponible con A O también puedes ponerle con D Cualquiera es lo mismo A y D Listo Entonces Hasta aquí ya tenemos estos datos ¿Qué datos más tenemos? Seguramente tenemos más datos Artefactos de succión ¿No ves? Nos da ya los artefactos de succión ¿Para qué nos va a servir? Para calcular las pérdidas de carga Localizadas o por accesorios Nos dice una cosa Artefactos de succión Nos da una válvula pie Que es K ¿No ves? Todo nos va a dar en valores de K ¿No ves? Eso lo conocemos bien Una válvula pie Artefactos Y únicamente aquí A ver Aquí vamos a poner esto Para Calcular Pérdidas De Carga Localizadas ¿No? Listo Para calcular pérdidas de carga localizadas ¿Qué necesitamos? La sumatoria ¿No ves? De todos los K De todos los K Que tengas en tu sistema Y aquí vamos a entrar con Ya Ok Aquí vamos a calcular Todito los ¿En qué estaba? Ya me estoy perdiendo Calcular las pérdidas de carga localizadas Ya Vamos a calcular Todas las pérdidas de carga localizadas ¿Para esto qué necesitamos? Sabemos que la ecuación Si nos recuerdan La ecuación es esta ¿No? Las pérdidas de carga localizadas Es igual a K Es igual a K Multiplicado por la energía cinética Velocidad al cuadrado Sobre dos veces Listo ¿Qué necesitamos acá? Este K no B Podemos también aquí Tratar la sumatoria de todos los K no B Podemos sumar toditos los K Y tener aquí el dato ¿No? Entonces aquí vamos a entrar En los cálculos Tenemos una válvula a pie Que es 1.75 Listo Entonces es el primer K Que necesitamos Acá K es igual a cuánto? Bueno El primer K es 1.75 Es el primero Más ¿No? Para la sumatoria de todos los K K total más claro ¿No? Va a ser igual a cuánto? 1.75 Es el primer artefacto Una válvula a pie Nos dice que son Que tenemos también Dos codos largos Su valor de K es 0.9 Y son 2 Entonces como son 2 Únicamente multiplico 2 por 0.9 ¿No? Más cuánto? Una reducción excéntrica Nos dice que son 1 Y nos da el valor de K 0.15 0.15 Listo Entonces nos dice una cosa también Nos dice que la longitud de succión Son 3 metros 3.5 metros Listo Esto lo podemos poner aquí En los datos generales ¿No? Longitud de succión 3.5 metros 3.5 metros Listo Entonces nuestras pérez De cara localizada Nos va a dar un valor No sé cuánto es ahorita Lo pueden calcular por favor 1.75 2.09 Y más 1.15 3.7 Listo 3.7 Ya Entonces ya tenemos las pérez De cara El K para las pérez De cara localizada Ya Seguimos con los K Con los datos Nos dice aquí Una cosa Artefactos de impulsión Artefactos de impulsión Y nos da Una válvula de retención Una válvula cortina Y aquí te das cuenta De una cosa Y lo que muchos han hecho Es calcularme las pérez De cara localizadas En impulsión Y lo que nuevamente Repito aquí Y regresamos aquí En lo que les digo ¿Qué dice aquí? Pues nos dice Solo es para Tubería de succión Solo es para Tubería de succión Pérez de cara localizada Solamente en succión Únicamente en succión Ahora aquí Nos está dando Artefactos de impulsión ¿Qué vas a hacer? Pues No nos interesa esto ¿No? No nos interesa Listo Únicamente eso ¿No? Ahora ¿Quién más nos da de datos? Nos da una cosa A ver Hasta aquí ¿Tienen alguna duda? Ya No creo que no Ya Entonces Nos está dando una cosa más Se pide calcular Nuevamente Repitiendo acá lo mismo Nos dice que Nos dice que la presión atmosférica Disponible al nivel del mar Son 10.34 Les dije nuevamente Que esto Es a nivel del mar Nuestra bomba Está a 2.500 metros Entonces Esto no nos No nos interesa ¿No? Únicamente eliminar Listo Lo único que nos interesa Es esta presión atmosférica Disponible a la ubicación De la bomba Es 7.75 metros Le voy acá Le voy a mis datos Y aquí Luego pongo también Otros datos ¿No? Los otros datos Que también Me van a servir En este ejercicio Altura atmosférica En la ubicación De la bomba Es ¿Cuánto? 7.56 Metros Listo ¿Qué dato más nos está dando? Acá nos está dando un dato más La temperatura Está a 10 grados centígrados Ya Si nos da Una tablita Pues con la tablita Podemos hallar ¿No? La temperatura que esté Pues podemos encontrar La presión de vapor ¿No ve? La presión de vapor Entonces nos dice aquí La presión de vapor O altura de vapor ¿No ve? Que muchas veces Se van a ver en otros exámenes Que lo llaman Denominas así Es igual a 0.125 Listo Altura de vapor Es igual a que 0.125 Listo Metros también Listo Ya os he tenido Todos los datos Que tienes acá En el ejercicio ¿Cómo lo haces? Pues únicamente Sigues la ecuación No le sigues la ecuación La ecuación te dice una cosa Ya tenemos nosotros Las pérdidas de carbono Ya tenemos la altura atmosférica ¿No? Nuestra altura atmosférica ¿Es cuánto? Es 7.56 Tenemos ¿Qué dato más Que tenemos aquí Que considerar? Tenemos también Y tenemos que considerar Acá también Las La altura de succión ¿No? La altura de succión Y esto depende mucho Si es positivo o negativo De la ubicación En la que se encuentra Si no los da Si no los da Asuman Que es negativo Pero si les dice Y como el examen Vas a presenciar Pregunten al ingeniero Si la bomba está Si el eje de la bomba Está por encima O el eje de la bomba Está por debajo O más claro Si la fuente Está por debajo De la bomba O si la fuente Está por encima De la bomba Si no les da Y pasa alguna aventura Pues directamente Asúmanlo como negativo En este examen No es negativo esto La presión de vapor Pues tenemos acá La presión de vapor Es 0.125 metros Listo ¿Qué más nos da? Nos da Nos dice que La ecuación nos pide Las pérdidas de carga Por fricción En succión Las pérdidas de carga Localizadas en succión Listo Las pérdidas de carga Por fricción En este ejercicio No se está dando No, no No se está dando Pero podemos calcularlo Claro Podemos calcularlo Por Manning Diría por Hansen-Wilnes Tenemos El caudal Tenemos el coeficiente C Tenemos la longitud Y podemos Como seguridad Podemos calcular ¿No? Tenemos también el diámetro Listo Entonces Calculamos pérdidas de carga Por fricción Es claro Pérdidas de carga Listo Pérdidas de carga Por fricción ¿Cómo lo hacemos? Encontramos Sabemos que Nuestra ecuación De Vamos a aplicar Hassen-Wilnes Sabemos que La ecuación de Hassen-Wilnes Para calcular Las pérdidas de carga Por fricción Es igual a ¿Qué? Las pérdidas de carga Por fricción Es igual a ¿Qué? Es igual a C El caudal ¿No? Dividido entre 0.28 Lo saben todos ¿No? Multiplicado por El coeficiente De Hassen-Wilnes Multiplicado por El diámetro Elevado a 2.63 Únicamente Esta ecuación Viene de la ecuación De caudales Igual a 0.28 Por C Por diámetro Y así sucesivamente ¿No? Los términos Que conocen Todo esto Elevado a ¿Qué? 1 sobre 0.54 Multiplicado Por longitud Listo Entonces aquí Tenemos todo de datos Tenemos el caudal ¿Cuánto es nuestro caudal? Tenemos nuestro caudal Es de 75 litros ¿No? Tenemos el coeficiente C Tenemos el diámetro Listo Todo tenemos de datos Aquí borramos esto Listo Ya Tenemos el caudal Nos da el caudal De cuánto 75 litros Por segundo Como está en litros Tenemos que llevar Para nuestra ecuación De Haas A metros cúbicos Segundo 75 Dividido entre 1000 ¿No? Simplemente eso Listo O puedes multiplicarlo Por 0.10 Elevado a Menos 3 ¿No? Que es lo mismo Listo Dividido entre 0.28 Que es constante Por el coeficiente C En este caso Es una tubería ¿De qué? 110 Supongo que es una tubería De fierro fundido ¿No? 110 Listo Multiplicado por el diámetro El diámetro en este caso ¿Cuánto es el diámetro De las succiones? ¿De cuánto? 200 milímetros 0.2 metros ¿No? 0.2 metros Y todo este Todo el diámetro Elevado a la 2.63 Y todo este Elevado a las 1 sobre 0.54 Y multiplicado por la longitud La longitud en todo caso Son 3.5 metros Listo Y aquí podemos poner 3 3.5 ¿No? Y aquí nos va a dar Una pérdida de cara Por fricción ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos chicos? Me da 0.128 ¿No ve? ¿Alguien me salió lo mismo? 0. Sí, me salió lo mismo Sí, me salió lo mismo Sí, me salió lo mismo Listo Las pérdidas de cara Localizadas en este ejercicio No tenemos el dato Pero podemos calcularlo ¿No? Por eso nos calculamos Lo suficiente K Sabemos que las pérdidas De cara localizadas Vamos a poner acá Sabemos que las pérdidas De cara localizadas Es igual a que Es igual a Nuevamente repito Un valor de K O la sumatoria De todos los K Para tener Las pérdidas de cara localizadas Totales Multiplicado por la velocidad Al cuadrado Sobre dos veces gravedad ¿No bien? Entonces Lo que nos falta Es hallar la velocidad Pero también conocemos Que estas pérdidas de cara localizadas Hay una expresión Bueno No les aconsejo llegar Por esta expresión Nos vamos directo Para calcular la velocidad ¿Cómo calculamos la velocidad? La velocidad sabemos Que es igual a que Es igual a caudal sobre área ¿No? Porque sabemos que Para un flujo Para la velocidad de flujo Pues sabemos que El caudal es igual a que A velocidad por área ¿No ves? Solo sabemos bien Biencito Biencito Entonces Incluso de esto Viene la ecuación De continuidad ¿No? Ya Entonces sabemos que La velocidad es igual a esto ¿No? Y sabemos que La velocidad es igual a caudal Sobre área El área en este caso Es de una tubería Pi por diámetro Elevado al cuadrado ¿No? Sobre 4 Todos los conocemos Eso Sobre 4 Listo Entonces en este caso La velocidad Nos va a dar ¿Cuánto? 7 75 por 10 Elevado a la menos 3 ¿No bien? Dividido entre pi Por diámetro 0.2 ¿No? Era 200 milímetros Elevado al cuadrado Sobre 4 Listo Y aquí nos va a dar una velocidad ¿Cuánto es la velocidad En este caso? Me sale 2.39 Muy alto 2.39 Me confirman Por favor chicos Si Entonces ya tenemos la velocidad ¿Qué nos faltaría? Calcular las piernas de carga Por localizadas Piernas de carga localizadas Finalmente Es su materia de todos los K Listo Nos vamos con todos los K Es 3.7 En este caso Listo 3.7 Multiplicado por velocidad 2.39 Elevado al cuadrado ¿No ve? Según la ecuación Dividido entre 2 veces gravedad 2 por 9.81 ¿No ve? Y esto nos va a dar un valor Y esa es la pérdida de carga Localizada ¿No? Pérdida de carga localizada Listo Eso es Eso es Eso es Ya Entonces este va a ser Listo Ya Eso me da un valor De cuánto A ver 1.78 1.07 1.7 1.08 Ya ¿Dónde está mi mouse? 1.08 Asumo que todo está En la misma Ah, ya de eso Entonces finalmente ¿Qué te vas a calcular? Pues tus pérdidas Tu NPSH disponible ¿No? NPSH Disponible Es igual a cuánto Disponible Es igual a cuánto Es igual a qué Es Un segundo Por fa Ya Ya chicos Ya ¿Dónde estamos? Acá Ya El NPSH disponible Es igual a qué A la altura atmosférica Nuevamente Menos que Menos la altura A ver Como en este caso No nos estamos A la posición A la que se encuentra Nuestra bomba Entonces Directamente asuman Como negativo ¿No? Es el caso más desfavorable La altura de destrucción Negativa Menos Las pérdidas La altura de vapor Menos Las pérdidas de carga Por fricción Menos las pérdidas De carga localizada Esto es muy 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 Lo van a Lo van a memorizar Muy bien Y si ¿Dónde está en la descripción? Está acá ¿No? Altura atmosférica Altura de vapor Pérdidas de carga A ver Menos Aquí está Aquí es positivo Y negativo ¿No? Como son las ecuaciones Es positivo y negativo Menos las pérdidas de carga Por fricción Y menos las pérdidas de carga localizada Listo Es la misma ecuación Que tenemos acá Únicamente queda Reemplazar datos NPSH Disponible Es igual a que Altura atmosférica 7.56 Esos datos ¿No? Depende nuevamente De la De la altura En metros Sobre el nivel del mar Que te encuentres Entonces 7.56 Menos La altura De succión ¿Dónde está mi altura De succión? En este caso Es 2 metros Estamos a 2 metros ¿No? Nos ha dicho que son 2 metros Listo Listo Ya 2 Menos la altura De vapor Eso lo hemos visto Está acá 0.125 Menos Las pérdidas de carga Por fricción Acá está Es 0.128 Lo hemos calculado Menos La pérdida de carga Localizada Que es 1.08 Esto me da Un valor De cuánto Este es Este es Este es Este es Creo que es 0.125 Ajá La La Presión de vapor O altura de vapor Es 0.125 Algo no andaba bien con eso Ya Menos 0.128 Menos 1.08 Me da un NPSH Disponible De 4.227 Alguien ha sacado lo mismo Lo mismo Oxy Ya Entonces Esa es tu solución Y esa es la solución De este ejercicio Y valía Cuánto Valía 30 puntos Ahora Si en caso Te da Una Un N P S H De la Bomba O NPSH Requerido Se conoce más como requerido Te da un valor 5 por decir 5 metros Así por alguna razón Por alguna aventura Te puede dar NPSH Requerido No hemos visto nada Nosotros Aquí hemos dicho que El NPSH Disponible Depende de nosotros Depende del sistema Pero el NPSH Requerido Depende de la Bomba Esto es de Fabricante No puedes modificar Esto No puedes modificarlo El NPSH Disponible Lo puedes modificar Claro Lo puedes modificar Puedes disminuir La longitud Puedes Cambiar El diámetro Puedes cambiar El caudal Todo lo puedes cambiar Pero Aquí El NPSH Requerido Es del fabricante No lo puedes cambiar Ahora ¿Qué es la relación Entre estos dos? Únicamente esta El disponible Siempre se lo debe comer Al requerido Vamos a ver NPNPSH Disponible Siempre se lo debe comer Al NPSH Requerido Ahora Si cumple esto Si cumple esta relación No Tengo problemas De capitación No hay problemas De capitación Listo No hay problemas De capitación Si cumple esta relación No hay problemas De capitación ¿Dónde está En la adscripción? ¿Dónde está por acá? Debe estar por acá A ver A ver Acá está Acá está Acá está Ya Acá está Una cosa muy importante Para evitar el riesgo De capitación Por presión De succión Debe cumplir La siguiente expresión Que el NPSH Disponible Se lo coma Siempre al requerido En este ejercicio En particular Si nos ha dado 5 metritos El NPSH Disponible Se lo está comiendo El requerido No, no ve Porque el NPSH A ver Si lo empezamos acá El NPSH Disponible Nos ha salido 4.2 Por decir ¿Es mayor A 5? No, no es mayor a 5 Entonces aquí tenemos Problemas Vamos a tener Con seguridad Problemas de capitación Es una estimación Nada más Por si acaso Para verificar Si vas a tener O no cavitación Aquí vamos a tener Problemas ¿Por qué? Porque suponemos Tal vez que el ejercicio Nos ha dado Un NPSH Requerido No ve Y en ese sentido 5 metritos Es pues Es mayor Al disponible Entonces aquí Tienes problemas Vas a tener problemas De cavitación Es únicamente Un complemento Tal vez si llega A preguntar Alguna de estos De estos ejercicios En el examen No sé Si hay alguna pregunta Del cálculo aquí Que se ha hecho Hágamelo saber ahorita O todo está claro O todo está claro Ya Perfecto Entonces Eso es como yo Lo Bueno Esto lo he estudiado Me he leído Todos los libros Que he podido Para dar esta materia Entonces eso es como yo Lo he visto ¿A qué significa NPSH? ¿Y a qué significa NPSH? Únicamente es la Aquí te dice una cosa En español Es CNPS Es únicamente La carga neta Positiva de succión Disponible Carga neta Positiva de succión Nada más Ahora Esta carga neta Positiva de succión Si lo traduzes Al inglés Te va a dar Te va a dar Va a ser lo mismo Que decir NPSH disponible Porque NPSH NPSH Disponible Es lo mismo Que hablar como CNPS Es lo mismo Claro es lo mismo Porque únicamente Es una traducción NPSH Es lo que se maneja Comúnmente En español Pues no vas a tener Mucha nomenclatura En español Claro no vas a tener Mucha nomenclatura Pero aquí está Aquí lo tienes traducido Aquí únicamente Estás visionando De la ¿Cómo es esto? De la De la forma En que se presenta En inglés En los exámenes Claro ahí en los exámenes También tienes Este tipo de nomenclaturas Esta es una curva De todas las bombas Que vamos a ver muy más Yo creo que La próxima semana Esta es una curva Con la que se representan Los sistemas de bombeo Y acá está Bueno aquí Ah no 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 tiene acá El NPSH disponible Ya bueno no está acá Pero vamos a ver Más adelante Donde se presentan Este tipo de Este tipo de Curvas Pero Esta es únicamente La relación NPSH disponible Es la carga neta Positiva de destrucción Y es lo mismo Que hablar como esto Carga neta Positiva de destrucción Como CNPSH Es lo mismo Únicamente Esta está en español Y el otro está en inglés Supongo que esa era Tu duda ¿No ve? Este José Y el otro está no ¿No? No, no Y el otro está en inglés